Y hoy en nuestra sección de Mundo Mascotal les vamos a hablar de las razas que están consideradas como peligrosas. ¿Perros peligrosos o les hacen peligrosos? Aquí están viendo a Luna, que nos acompaña también con su dueño, Javier. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos qué raza es Luna considerada perro peligroso. American Stanford, tiene ocho años, es hembra. Y ahora nos vas a contar la historia de cómo cogiste a Luna, porque es muy curiosa. Y vamos a dar la bienvenida también a nuestro veterinario, Carlos Fisak. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar también además un poco de los requisitos legales que tienen que tener estos perros cuando tienen que ir por la ciudad. Javier, ¿cómo conseguiste a Luna? Cuéntanos la historia. Pues trabajaba en la construcción y en un contenedor me encontré a cuatro perros. No sabía qué raza eran porque eran muy pequeños. Nos los repartimos entre los compañeros y con el tiempo me di cuenta que era un American Stanford. Y para certificar que era American Stanford le llevé a una muestra canina, que me la reconocieron la raza, a un juez. ¿Y tú has visto en algún momento en estos años que llevas con ella que puede ser peligroso? Pero nada. Tengo dos niños pequeños que han estado tirándole de las orejas, del rabo, tirándose encima. Hoy es el día que se toma mi hijo el pequeño un helado encima de ella. O sea, está comiendo un helado apoyado así como una almohada. O sea, el que lo hace malo es el dueño a un perro. Ahora vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cómo se puede entender por un perro que sea potencialmente peligroso? Bueno, esto es un tema un tanto complicado porque se ha hecho una legislación donde se ha puesto a una serie de razas y luego deja un abanico amplio según las características morfológicas o incluso sin contar las características morfológicas con los antecedentes de haber tenido agresiones a otros perros o a personas. Es decir, para mí sé que es un tema difícil pero no es correcto porque no solo por lunas sino por otros muchos animales que tratamos a diario la raza no está asociada con el comportamiento. Sí que es cierto que en el siglo pasado se crearon una serie de razas buscando un carácter como guarda de ganado o guarda de naves o guarda de propiedades y se eligieron un poco animales con unas características pero luego coincido con Javier que hay un tema importante que es el educacional. Un poco lo que vemos en casa, cómo le tratamos, le tenemos que enseñar quién está arriba de la pirámide, quién manda. Entonces, bueno, pues la legislación sacó un listado muy variado en donde a nivel nacional habrá ocho razas, a nivel autonómico hay nueve, a nivel de Ayuntamiento Burgos quizás son doce y luego hay otro anexo donde engloban posibles. Es decir, no solo esas razas te pueden incluir otro animal con esas cosas que hemos comentado, pero no siempre va ligado para nada la raza con que este animal pueda ser potencialmente peligroso. Podemos ver otro tipo de razas que también incluso pueden morder a otros perros o morder a niños que lo hemos visto. Sí, de hecho, pues bueno, yo en mi quehacer diario tengo más mordiscos de razas pequeñas, sin entrar en detalles para que nadie se ofenda, ¿no?, que de razas grandes. Yo quizás tengo más cicatrices de razas pequeñitas menores de 10 kilos que de razas como el American Stafford o el Pitbull o el Rollbiler. Sí, que parece que están jugando, pero al final el juego pasa a otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, perros que les hacen los dueños peligrosos, ¿verdad? Decías, Javier. El no sacarle a la calle, el tenerlo siempre atado, todo eso le influye al animal en ser negativo en circunstancias que no, si no le sacas al perro no conoce a niños, no conoce a otros animales, no se relaciona, entonces el perro no te espera lo que puede hacer. Perros también que tienen que desgastar mucho, ¿no?, diariamente. Sí, bueno... Desgastar, me refiero a andar, a un largo paseo, a correr, que eso también hace que... Sí, es muy, muy importante que si vamos a decidir tener una raza de este tipo, aunque el caso de Javier es un tanto extraordinario y no sabía qué raza cogió del contenedor, hizo una gran acción humanitaria, que leamos sobre ello, sepamos de las necesidades y le dediquemos tiempo. Es decir, si no vas a tener tiempo, casi para cualquier ser vivo, ¿no?, pero más en estos casos, pues no tengas un perro de estas características, les hay que sociabilizar, les hay que sacar, tienen que tener contacto con niños, tienen que tener contacto con animales, tienen que aprender a obedecer órdenes, tienen que saber quién manda, importante, muy importante. Ellos no pueden ser los dueños de casa ni los dueños del sofá, el dueño del sofá es el que ha pagado, ¿no?, es el matrimonio o la pareja o quien viva la casa o la persona, ¿no?, y eso necesita un tiempo, es decir, tenemos que tener tiempo para dedicar a nuestro animal, y más en estos casos. Qué desagradable, ¿verdad?, cuatro perros metidos en un contenedor, es alucinante. La sociedad cada vez va evolucionando más y va siendo más consciente de lo que es un ser vivo, pero siempre hay desaprensivos y siempre tenemos la mala suerte de leer en la prensa, de vez en cuando, pues, hechos de este tipo, pero afortunadamente nuestra sociedad va evolucionando y cada vez es menor estos incidentes. Has comentado además, Javier, que es bueno que se relacionen con niños, tú tienes dos niños, no sé si os dio el hecho de justo escuchar, ¿no?, esa raza, tener un poco de miedo. Nada, para nada, para nada, porque al perro la haces tú, o sea, es que al perro le vas viendo y también he dicho que en el momento que tengo, yo tengo más perros, pero en el momento, yo tengo un yorsai, que es lo que no se ha atrevido a decir, Carlos, yo tengo un yorsai... Unos chiquititos, chiquititos, claro, que ladran mucho. Que cuando voy al veterinario hay que ponerle voz al antes al yorsai cada luna, o sea, eso, y lo ves por la calle, el yorsai es el primero que te va a ladrar. Yorsai o razas pequeñas, o sea, no hay que generalizar. Sí, pero bueno, da la casualidad que tú justamente tienes un yorsais, que es una raza pequeña, y que, ¿consideréis que a lo mejor estos perros son muy protectores también en casa? Yo en la calle sí. En la calle me ocurrió una vez, una ocasión, que el niño se alejó, ya había más perros y más niños y tal, y la perra se fue donde el pequeño y se tumbó con él. Por si yo pienso que sería por si pasase algo o tal. Yo creo que sí. Son protectores. Pero yo creo que cualquier perro. Sí, bueno, se identifican mucho con la familia y como habréis visto en alguna de las fotos que nos van pasando los compañeros, pues llegan a ser verdaderos amigos de los críos y les llegan a proteger y son conscientes a veces de peligros, de personas o animales que no les son conocidos y protegen, no cabe duda, a la familia o a los bienes, sí. Bueno, hay que decir que, porque nos habéis dicho que tiene una raza este perro considerada peligrosa, pero está aquí de lo más tranquilo y educado. Y se podría ir contigo ahora mismo de paseo, sujetando y sin ningún problema. Y se cruzaría cualquier perro, ni se menea, ni va a saludarle, ni nada. ¿Qué requisitos legales tiene que tener un perro peligroso? Bueno, pues las necesidades del perro, luego hablamos de las del dueño, es que esté lógicamente identificado mediante microchip desde el momento de su compra o en caso excepcional desde el momento que lo encuentras y la veterinaria identificarlo, estará el día de vacunaciones antirrábicas. En el caso de Castilla y León y a día de hoy, obligatorio cada dos años y voluntario todos. Tener un seguro de responsabilidad civil, que eso es más bien del propietario, que cubra al menos 180.000 euros, aunque hay casos que tienen más. Estar censado, bueno, el sistema sea civil e indirectamente en el ayuntamiento. Esos son los requisitos del animal y luego, si quieres los del dueño, pues tiene que ser una persona mayor de edad, tiene que tener un certificado de una capacidad física y una actitud psicológica, tiene que tener un certificado de no tener hechos delictivos o lo que antes se conocía como certificado de penales. Y no sé si me olvido algo, Javier, creo que básicamente... Luego, pues tienes que ir por la calle con una correa de un metro, bozal... Sí, este es como deben de ir ellos, ¿no? No le gusta nada llevarle, pero en Burgos te está parando la policía cada dos por tres, pues eso. Correa no extensible, de máximo dos metros, aunque si el animal es potente se maneja mejor con un metro, y uno es bozal, acorde con sus características morfológicas, en especial de la zona del morro. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para futuros propietarios que quieran tener estos perros de raza peligrosa? Bueno, algo ya hemos comentado a lo largo de la entrevista, sobre todo informarte, saber de las necesidades del animal, leer mucho, y saber que es un ser vivo y vas a tener que dedicar un tiempo. No pensemos que esto es como si nos compramos una bici de montaña o una moto, que bueno, hoy hace malo no la cojo, hoy hace bueno la cojo cinco horas. No, tenemos que ser conscientes que le ha llegado un tiempo. No cabe duda que vamos a tener más tiempo los fines de semana o los festivos, pero sobre todo en primeras edades, hasta que el animal cumple 12-14 meses, necesitamos dedicarles bastante tiempo. Y luego, a diario, ellos tienen necesidades de hacer ejercicio, no es un animal para estar cerrado en una casa. Javier, ¿él tiene unas normas en casa? Ese está todo el día suelto, en el jardín. Ajá, le tienes en un jardín. Lo refiero porque con lo que comentaba también Carlos, el hecho de que no se suban al sofá o a cama. Esta no entra en casa, los otros dos sí. Bueno, ahora duerme porque la acabamos de operar, la hemos vaciado, pero bueno, no suele entrar en casa. Sabe cuál es su sitio. Sí, sí, sabe cuál es su sitio, sabe... Para la comida es muy especial, no... O sea, se la das y punto, no... Lo hiciste desde un primer momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que ponérselo todo bien claro y lo que dice Carlos, el que manda, manda. Y no hay que echarse nunca atrás en una decisión. Y este, como hemos comentado, este es un tipo de raza. Hay más. ¿Cuáles nos puedes decir, Carlos? Bueno, las que están un poquitín legisladas, pues son el Pifur, el American Stafford, el American Stafford Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Aquitainu, Tosainu, Dogo de Bordeos, Mastir Napolitano, Presa Canario, Bull Mastiff. Y luego, una cosa importante que quiero aclarar para que la gente sepa y no conlleve errores a nivel administrativo ni en los controles que, lógicamente, tiene que hacer policía local o guardia civil, es que los cruces de estas razas, en su F, su 1, también son considerados. Y luego, pues, bueno, no es lo normal, pero si tenemos otra raza con antecedentes de agresiones a otros perros o con antecedentes de agresiones a personas, la administración te lo puede declarar como perro peligroso. O sea, que eso no es lo habitual, pero tenemos que ser conscientes de ellos, porque a lo mejor el mayor índice de peleas o de mordiscos no están dentro de estas razas, están dentro de otras. Entonces, que los dueños se conciencien y sepan un poquitín cómo educar, lo que tienen y cómo deben de manejarlo. Bueno, pues como ha dicho además Javier, que sepa quién es el dueño de la casa, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Es como que no hemos tenido perro aquí. Se ha portado muy bien. Se ha quedado casi hasta dormido. Ya que viene. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado.